¡Sususus TV! En una orilla y come cuajada y miel Una arañita baja se sienta y la acompaña Y mofe tuya panicada ¡Naranaraná! ¡Naranaraná! Ay querida Mopet, tú eres mucho más fuerte No tengas miedo, enfréntate Agarra tu trompeta, sopla con fuerza La araña se echará a correr ¡Naranaraná! 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 Describa superada Ganas de más confianza Celebra con cuajada y miel Ya eres más sabia Sonría la araña Tu amiga puede ser ¡Naranaraná! ¡Naranaraná! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Y Twitter! ¡Gracias! ¡Bye, bye!